¡Hola amigos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Con la prisa de que estamos saliendo hacia Scarcegan, nos invitaron a administrar en la alabanza los amigos de Pacto Eterno. Así que estamos a tiempo, estamos a buena hora saliendo y ya tenemos todo listo. Ahorita estamos yendo a buscar a Carolina y a Julián, que también Carito va a estar cantando conmigo. Bueno, yo voy a estar tocando, caro cantando. Y así está la onda, ya metimos todo, no nos falta nada, metí la guitarra, las cosas, la pedalera. Estoy trayendo todo y no estoy trayendo la pedalera, no me manches. Yo voy a la guerra sobre la cómplica. Ya pasamos por la pedalera, me estoy yendo a la guerra sin fusil, no hagan eso. Soy el staff del micrófono. Pero lo más importante es... No tanto el micrófono, ni su monitor, sino... Maquillaje. Bueno, hace rato llegamos, cenamos y ensayamos algunas, reposamos algunas canciones. Y ahora vamos a descansar un ratito porque mañana hay que madrugar. Creo que te vas a ensayar. No me dejaron ir por las tracas. Y ahora sí, para el concierto que vamos a... Hacer con los chavos de Scarcegan el Alabanza Fiesta. Y vamos a ver qué tal nos va. Chau. Chau. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!